Se trata de una mujer de pollera de aproximadamente 55 a 60 años que fue hallada en la zona Santa Rosa el fin de semana. La policía no descarta que se trate de un hecho de feminicidio, debido a que la víctima presentaba signos de violencia sexual. A la revista de lesión en la región del cuello, asimismo, no se descarta a través de la situación de agresión sexual, ya que había signos característicos también por parte de inmediaciones de área genital. La División de Homicidios de la Fuerza Anticrima realizó el levantamiento legal del cadáver y derivó el caso a la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia para que se inician las investigaciones. Bueno, el Ministerio Público es quien va a calificar el tipo penal de ese caso, pero según la experiencia presumo que lo van a calificar como feminicidio, ya que el lugar de los hechos también sería secundario a lo que se ha podido ver, no habría sido el lugar donde le habrían victimado. Entonces, estamos a la espera del resultado de la autopsia médico legal, pero como les vuelvo a repetir, el caso ha hecho cargo de la Fuerza de Lucha contra la Violencia.